La migración es un derecho humano. Por cierto, acabo de hablar por teléfono y felicito a los que los invitaron con dos migrantes que vinieron a hablar aquí. Uno se llama John Ackerman, que llegó a México a los 19 años, de los Estados Unidos. El otro se llama Pedro Miguel, que es el editorialista de La Jornada y que llegó de Guatemala a los 9 años, pero en calidad de refugiado. Es que si hay aquí refugiados o migrantes, que me lo digan. Pero estoy a sus órdenes. ¿Diputados lo estuvieron minimizando ayer al darle el espaldarazo al titular de migración? No somos del mismo peso, creo. El titular de gobernación, migración, es una institución de gobernación. Yo estoy en contacto permanente con Alejandro Encinas, con él. Está completamente de acuerdo en lo que estamos haciendo y diciendo. La responsable, por ley, por ley orgánica, es la secretaria de gobernación. Esta persona que nunca ha mencionado por nombre, pues es una cuña. Pero tú eliges a la gente según lo que sabe hacer, ¿sí? Si tú quieres subir una montaña, invitas a un montañista. A esta persona, así lo llamo, lo contrataron por lo que sabe hacer. ¿Qué es eso? Si uno está criticando como persona, se lo doy un saludo. No más que es una tarea, pues muy grata, que implica violación de derechos humanos. Y que en este caso ha implicado también golpes contra los migrantes. Yo estuve viendo con un defensor de los derechos humanos que tiene un álbum. La manera como expulsan, por ejemplo, los países europeos a los migrantes del Mediterráneo. Y en ninguna hay golpes. Aquí solo hay golpes. Ahora, el asunto realmente lo dio por finiquitado ante él. Trump, en un discurso muy coherente y con mucho toro, dijo, ya México ya construyó el muro. Ya construyó el muro. Ya no hay problema. Luego explicaré por qué lo hizo. Entonces, hay otro hecho. En la caravana anterior se probó, por agencia de migración, anterior que vino del sur, que varios de ellos venían asusados por los norteamericanos. Yo no dudo que el gobierno de Washington los haya atizado para pasar y luego le haya indicado al gobierno de México, no uso la palabra ordenar, que los expulsar es un show clásico de la política mexicana. Es un escenario, los manda a meter y luego los manda a sacar. Y se lleva una medalla en la elección. Nosotros no tenemos por qué participar con violación del artículo palmaria, violación del artículo 11 de la Constitución del país. No tenemos por qué contribuir a la campaña de Trump. Diputado, ¿y tiene alguna otra alternativa México que no hacerle caso a Estados Unidos en esta materia? Todos tenemos alternativas. ¿Cuál sería en este caso? Pues no hacerle caso. Si no dan orden, ¿desde cuándo dan orden? Hombre, yo he sido embajador muchos años. Eso no es cierto. O sea, uno se sienta y habla como gente. O sea, dice, tú haces esto. Eso no es cierto. Claro que todas las alternativas. Aquí está. Si Estados Unidos te dijera con su Constitución, y aquí en la carta lo tengo prohibido, la conversión ya se acabó. México lo tiene prohibido constitucionalmente. Que lea, entre traduzas a la idea de la Constitución. Pues parece que tenían miedo, ¿no? Se equivoca su bancado, se vuelve cómplice cuando le da un espaldarazo al señor Garduño como comisionado del INM y a la política migratoria del gobierno. Yo no sé por qué lo hicieron. Y lo hicieron unanimemente. Yo no creo que sea una persona. Yo creo que tienen alguna línea de justificar la acción del gobierno. Yo no sé cómo le fue a Alfonso Durazo. Yo hablé con él en la mañana temprano. Y ahorita ya no lo encontré. Pero yo creo que él iba a decir la verdad. Hemos platicado dos veces. Y bueno, es una línea que dio. Lo que yo quiero decir es que todos debemos, por razones constitucionales, defender la migración como un derecho humano. El refugio es otro. Ya les dije que las dos personas que invitaban ayer, John Ackerman y Pedro Miguel, el primero fue migrante académico a los 19 años y el segundo, que es guatemalteco, fue migrante refugiado con sus padres a los 9 años de edad. Entonces, hay muchos migrantes en todas partes. ¿Qué nos preocupa? ¿A qué le tememos? México es un país de 100 millones de habitantes, que además le resulta vital defender a los migrantes. México fue el campeón de la migración en la Organización Internacional del Trabajo. México formó el grupo de países expulsores de mano de obra. La OPEP, de la mano de obra, le llamaba yo. Entonces, 50 años luchando por la legalidad. Le quitamos lo de legalidad por indocumentados. 50 años de mi vida y he dedicado a defender a los migrantes. Y ahora resulta que México les da palos por un devuazo. Entonces, es absurdo eso. ¿Y qué respuesta ha tenido el diputado de la CNDH? No, yo no he acudido. No, yo no puse queja. Bueno, expuse un tema, pero no le he dividido. Ninguno puso y no actúa por lo que oye los diarios. El momento adecuado, yo estoy reviviendo la sociedad mexicana de derechos humanos, que creamos en el año 85, por si se trata de derechos humanos. Ya no hablamos exclusivamente de inmigración. Ahora, ¿por qué votaron mis compañeros de un modo mecánico? Pues yo lo lamento. Pues al menos yo no voto de un modo mecánico. Les voy a preguntar, yo no estuve aquí ayer ni ayer, porque andaba muy enfermo de gripa. Oiga, ¿qué opinión le merece que Dolores Padierna llamara su actitud ingrata? No. Usted con los... Bueno, poco grata. ...no alinearse. Y también preguntarle, diputado, si usted no está conforme con esta medida y se ve que no van a cambiar en Morena y en el gobierno federal, ¿usted permanecería en el partido? Claro, pero si yo te he percanecido. Ya se te olvidó el 88. Qué corta memoria. Seguimos con Octavio Quillón, el partido de Figenia, con voces críticas. La izquierda no, Morena, Morena. No, en la izquierda de entonces. Era otro partido, era el PRI, que se llamaba Frente Democrático Nacional. Primero, cuatro años estuvimos en la corriente democrática. Lee la historia y así voy a estar el tiempo que sea. No tengo por qué renunciar. Pero la disidencia que usted ha demostrado va en contra de la línea de Morena. No, y la que mostramos, Cuauhtémoc. Y Figenia y yo iba en contra de la línea del PRI y éramos miembros del PRI y fuéramos la corriente democrática. Si no hay historia, no hay política. Pero Morena se está acercando cada vez más al fin. Yo no sé si están en las citas nocturnas, pero hay un contagio ahí. Qué bueno que no tenemos contagio, Chico. Es un atavismo de la política mexicana desde la colonia. Pero subes, como el mito de Sísifo, la piedra y se vuelve a caer. La subes y se vuelve a caer. Volvemos a lo mismo, por lo cual tomamos una posición independiente en 1986. La crítica al dedazo y al execrable unanimismo. Y estoy en eso, en lo mismo. Ya me conoce. A juicio de Dolores Padierna, la actitud de Porfirio Muñoz, que no es injusta y es ingrata. No yo oí la tono de voz. Fue realmente muy amable. Ingrata, pero no de ingratitud. Ingrata que no fue grata para ella. Por ejemplo, tu pregunta, me es grata. Pero podía ser ingrata. Y que rompía yo lo sé. Bueno, simplemente ella dijo, estaba alineado ahí. Bueno, igual que yo tengo el derecho de tomar esa posición, ella tiene el derecho de tomar eso. La amiga es ingrata, la dice equivocada. Diputado, la secretaria Olga Sánchez, la primera vez que se reunió con ustedes en la plenaria, les dijo que gracias a la... Yo no estaba ahí. Claro que sí, ahí estaba sentado a un lado. ¿Yo? Sí. ¿Cuándo es? Hace un año, cuando... Ah, hombre, yo creo que antier. No, no, no. Es que no me deja terminar. Bueno, pues yo creo que antier. No. Que les dijo que gracias a López Obrador ustedes estaban sentados en esa silla como diputados. ¿Será eso que se refiere a Dolores Padierna, que son ingratos al no estar acompañando a López Obrador? Yo creo que estás en una lógica equivocada, porque es la lógica del PRI. Yo te puse ahí, te aguantas. Yo no creo, a ver si yo tengo una gran amistad y respeto con el presidente López Obrador. Formamos un solo equipo. Él fue gobernador en la lucha con nosotros hace 29 años, pero a mí no me puso nadie. A mí no, perdóname. Pues eso les dijo... Les dijo a ellos, bueno, ya le dijiste que lo dijo, yo estoy diciendo, y menos, y menos Olga, y menos Olga. Se le olvida que ella es la titular de la secretaría, que tiene en su cargo tanto los derechos humanos como la migración. Entonces, a mí me puso en los cargos que ha tenido la gran, mi amiga Olga. Es una falta de la obra. Es ilógico. Es simplemente ilógico. Pues soy mayorcito que ella, además. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues saludarlos. Ojalá y esta línea sea compartida. He encontrado mucha solidaridad de la gente, sobre todo quienes hemos sido luchadores por los derechos humanos. Y vamos a seguir, y vamos a seguir, y vamos a seguir. Ah, me preguntaron si ya regresó a mi corazón, Morena, y les dije que se aleja, pero nunca dice adiós. Gracias. ¿El Estado no ha pensado en solicitar audiencia con Andrés Manuel? Ya lo dije en público, él dijo, ya pues le digo que estaba muy ocupado, entonces yo le voy a decir que andamos en amigas, porque yo estoy preocupado. Gracias. 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 Gracias.